¿Esto es un bebé alto? No, yo no crecí, más bien Chito se agachó. A ver, párate, normal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Párate, normal? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me quiere por Chaparro! ¿Se pueden bajarle un poquito el aire acondicionado porque Kaira como que tiene frío? Con mucho respeto, Kaira, qué buenas bolas, ¿eh? ¡Uy, ese niño es mano larga! ¿El bebé tiene hambre? ¡Uy, hay que darle leche! ¡Prépeque, chica! ¡Discriminación! ¡Mejor vámonos con video! Y no es justo de lo que le están haciendo. Aunque me digan cosas, aunque me vayan a decir cosas en el Face, y sé que me van a decir cosas por las cuentas falsas. Te voy a cargar, te voy a cargar, una, dos, tres. Suelta así y luego así. Desgraciado. Dos mil años más tarde. Hola, ¿cómo están? Yo soy Arturo Trujillo de Mapache, vean a quién me encontré. Él tiene un ángel irreemplazable. Pónteme de palda. Más larga que el mechón, que la de mamá, el mechón. Saluda a mi mamá. Un saludito a Elma Canón Moreno. Me lo compro el tabique y me la me lavaría. ¡Punto! Un besito a Joviana también. A Rosa Melborro también. Te mando un saludo. No digas los nombres extraños. Ay, yo pidiendo ayuda de Oigan, ¿quién me puede ayudar a voltear a las alchichas? No había nada. ¡Ayuda! ¡Listo! Vale la pena ir a Las Vegas y ver los espectáculos allá. ¡Aquí, arriba! ¿Qué dijeron? ¿Alejandro Fernández? Para nada. Soy el Piruris. ¡Piruration! ¡No! ¿Qué dijeron o no? Seguimos buscando la forma en que Maricler tiene que hacer dinero para ponerse sus rayitos. ¡Ay, sí, mira! ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Siempre su alma! ¿Qué por mí conociste las nubes? ¿Cómo se llama el nuevo tema de la banda Recoditos? A ver, a ver. ¡Hijo de su...! ¡Está bien padre! ¡Está bien padre este tema! ¡Se te llama! ¡Ay, ya sé! ¿Cómo? ¡Sí te vas a ir! ¡Perfectamente! ¡Se lo ha tocado! ¡Se lo ha tocado!